hola chicas como están espero que se encuentren muy bien aquí saludando las de nueva cuenta su amigo divoneos en esta ocasión traigo un diseño en tonos turquesa con verde jade espero que les guste y un poquito de marmoleado hay un poquito marmoleado solamente para darle el plus al diseño estas uñas son para este invierno que ya se aproxima ustedes pueden observar en el título pues son unas uñas en turquesa o unas uñas jade no sé cómo le puse para invierno espero les guste como recuerdan y ya saben estas uñas son de salón no se las tengo que estar repitiendo cada ratito que yo subo un vídeo este son unas uñas de salón es un diseño muy fácil de elaborar y que pueden meter o pues si acoplar a su negocio si lo quieren ofrecer y todo recuerden que ustedes pueden pueden recrear estas uñas tal y cual están o ponerles su plus para para que sea un diseño que ustedes hayan hecho verdad entonces como les dije anteriormente este diseño pues va a ser un diseño muy 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 fácil son unas uñas larguitas no les corte nada los tips en esta ocasión estuve practicando en mis dedos este en mis manos pues para que el diseño pues se viera un poquito más realista no vamos a estar aplicando en esta uña del dedo medio este color verde jade que es una mezclita está súper súper bonita solamente que tiene mucha decoración y un poquito de acrílico cristalino entonces por eso es que yo tengo que estarla difuminando y acomodando muy bien pues este para que quede cubierto totalmente vamos a hacer el difuminado con el azul turquesa de área de cutícula hacia área de punta recuerden no tocar el área de piel cuando estén haciendo una aplicación a una clienta recuerden no tocar el área de piel así como lo están viendo aquí en el vídeo aquí se ve un poquito ya más real para la próxima vez voy a voy a hacerle un poquito más de zoom a lo que es el vídeo para que ustedes puedan apreciar un poquito más más de cerca lo que es la aplicación aquí como pueden observar yo estoy haciendo el difuminado la y lo terminamos y después nos vamos a pasar a la uña del dedo medio en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo la misma técnica que hicimos en la uña del dedo meñique aquí estamos aplicando la primer perla y con mucho cuidado y con la punta del pincel estamos llevando el acrílico el área de cutícula solamente formando esa eso redondito del área de cutícula y sellándolo bien con la punta del pincel chicas en esta ocasión quiero contarles que no me puse nada de protección en lo que es en las uñas solamente o sea como para retirármela rápido les voy a decir como le hice solamente me apliqué el tip lo pegué con la resina la resina que yo tengo aplique el tip y solamente aplique la capita de acrílico cristalino para evitar pigmentación o evitar un tipo de contaminación en mi propia uña natural eso es eso es recomendadísimo para ustedes para que ustedes se lo hagan a las clientas deben de aplicar una capita de acrílico cristalino antes de hacer la aplicación de cualquier tipo de color de cualquier tipo de mezcla aquí hicimos la uña del dedo medio y aquí vamos a terminar haciendo la uña del dedo índice de igual manera como lo estuvimos haciendo en la uña del dedo medio y meñique vamos a ver haciendo la aplicación del color turquesa primero y lo vamos a estar difuminando recuerden como les digo yo siempre chicas hay que ir sellando perla por perla aquí como pueden observar ustedes yo sé yo primero la perla del área de cutícula muy bien con la punta y después ya empiezo a poner lo que son los colores que voy a voy a usar para contrastar lo que es este diseño a me equivoqué aquí chicas como pueden observar estoy haciendo la aplicación como la hicimos en la uña del dedo anular van a ser dos uñas así iguales y tres en diferentes vamos a hacer la aplicación de una perla más pequeña en área de punta para acomodar en la mezcla y que quede totalmente cubierto lo que es el tip la base del tip para que para que el diseño posee a bonito verdad uniforme sobre este mismo acrílico que acabamos de aplicar vamos a aplicar otra perlita del color turquesa y lo vamos a difuminar hacia área de punta no importa que se suba al color verde jade eso no importa chicas puesto que es lo que queremos un difuminado aquí como pueden observar yo les estoy mostrando que es de la colección balandra y el otro desde la colección rainbow de fantasineos vamos a empezar a hacer la aplicación de el encapsulado ya como pueden observar ustedes yo ya encapsule las demás uñas solamente les voy a pasar a mostrar está aplicando la primer perla en la zona de peralte así es como yo encapsulo a veces encapsulo desde de área de cutícula hacia abajo pero en esta ocasión o por la mayoría de veces yo encapsulo de área de peralte hacia área de punta vamos a aplicar otra perla un poquito más grande en área de cutícula y la vamos a presionar perfectamente bien sobre ella para para sellarla y después con el cuerpo del pincel yo voy a difuminar ligeramente hacia área de punta todo el acrílico que me vaya quedando para que se vaya emparejando todo lo que es el acrílico sobre la base de la uña y así me quede un resultado más parejito y no va a tallar al momento de limar como ustedes saben yo ya les estoy pasando la manera en que yo limo aunque sea una uña pero yo ya les estoy pasando la manera en que limo después de esto vamos a empezar a limar aquí es como yo les estoy mostrando cómo es que quedaron las uñas y aquí vamos hoy ese pedacito del del limado que pasó chicas no no lo grabé o qué pasó qué pasó con ese pedacito chicas se me cortó ese pedacito no sé no sé la verdad no sé qué pasó o no lo grabé supuestamente yo lo había grabado pero creo que lo corté no sé qué pasó chicas hay una disculpa es les estaré pasando la limada y pulida en otro próximo vídeo la verdad no sé qué pasó en este pero pues bueno aquí lo que estamos haciendo es una pequeña decoración alrededor del área de cutículas chicas con unos cristales el número 4 y vamos a estarlos acomodando solamente así a la y se va después ya como ya cuando sean todos los cristales aplicados ya vamos acomodándolo solamente con el pince con el lapicito con el que levantamos los cristales para que nos queden una forma pues bonita no circular así bonita aquí lo metí a curar chicas es el gel de el gel con el que yo aplico los cristales es un gel para pegar foil como ya les dije anteriormente en los vídeos también y aquí en la uña del dedo anular estamos aplicando el mismo gel ese es un gel de fantasy que es para aplicar el foil entonces yo cada vez que aplico lo que son las decoraciones por decir aquí vamos a aplicar el ciclo cristales en una línea recta de área de cutícula hacia área de punta lo vamos a ir aplicando como les digo al ahí se va y después ya que yo sepa cuántos cristales son los que cupieron ya vamos acomodando los bien dándoles forma o poniéndolos más en recto para que no me queden chuecos pero por el pro por lo pronto lo voy acomodando así para darme prisa para que el vídeo chicas pues no se me haga tan largo y el momento de editar pase lo que pasó ahorita que se me cortó un pedacito de lo que es la limada entonces pues como yo les digo yo si si grabé ese pedacito la verdad o sea si lo grabé pero no sé por qué se cortó pero pues en fin aquí solamente como voy acomodando los cristales en línea recta de área de cutícula como les dije hacia área de punta los vamos acomodando para que se vea bonito ahí están y después pasamos al siguiente dedito que es el dedo anular de igual manera vamos a aplicar lo que es el gel este gel yo se lo recomiendo chicas que si lo van a aplicar solamente en la parte donde van a poner cristales lo hagan con un liner o tengan cuidado al momento que lo apliquen con la brocha puesto que si ustedes no lo aplican o sea lo dejan como nomás untadito en la parte donde van a aplicar los cristales pero si se les si lo juntan un poquito más para adelante al momento de ustedes aplicar el gel finalizador con el que le dan brillo ya las uñas se va a notar lo que es el escaloncito porque como está muy grueso entonces yo les recomiendo más que si lo van a aplicar lo apliquen en toda la base de la uña ya después sellan con el gel que van a dar finalizado es la manera en que yo lo hago a mí me funciona muy bien les les aseguro que las cristales no se les van a no se los clientes van a volver con los cristales tal y cual ustedes los aplicaron y este porque es un gel grueso es un gel grueso tampoco les estoy diciendo que las uñas les van a quedar gruesas por la aplicación no pero si es un gel que queda muy muy bien aquí después de haber aplicado los cristales vamos a hacer vamos a dar finalizado con este top gel este top gel da el mismo brillo que el gel de Mia Secret por si ustedes les interesa obtener este mismo brillo que yo utilizo en mis vídeos pues es el mismo que te da el de Mia Secret nada más que mi gel pues es más económico chicas pero se encuentra solamente en mi ciudad donde yo vivo esta marca solamente es en mi ciudad no hacen envíos no hacen nada solamente es local y pues bueno estas uñas la verdad me gustaron bastante quedaron muy bonitas como muy galácticas no no sé cómo se me figuran pero es para la temporada de invierno es el resultado final chicas como es que quedaron la verdad a mí me gustaron bastantes díganme qué tal es qué tal les pareció la resolución del del vídeo y este y qué tal o sea así qué tal les pareció el resultado de las uñas la resolución suscríbanse si no están suscritas compartan dejen sus comentarios denle un súper like para que youtube posicione mejor estos vídeos ya que estaremos subiendo vídeos pues constantemente ahora sí y pues sin nada más que decir les dejo unas fotitos al final del vídeo me despido soy su amigo de boneros y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdés